Sin pedir perdón. Y te contamos cómo es la actividad de los equipos de Rivadavia para este fin de semana. Comenzamos hablando de hockey sobre patines porque este fin de semana Bernardino Rivadavia juega por primera vez de local en la Liga Argentina A2. El día domingo a la hora 17, Club Bernardino Rivadavia recibe a Unión Caucetera de San Juan por la fecha número 4 de la Liga Argentina. Así que todo el mundo a apoyar a el club Bernardino Rivadavia. Repetimos, domingo a 17 horas recibe a Unión Caucetera de San Juan. Hablamos de rugby porque se está jugando la segunda etapa del torneo de desarrollo. La tercera fecha se juega este domingo a las 3 de la tarde. Rivadavia Rugby Club es local frente a Jockey Club, equipo de la vecina provincia de San Juan. Así que también mucha suerte para el rojo ribadaviense. Este domingo, 15 horas, Rivadavia Rugby Club recibe a Jockey Club de San Juan por la tercera fecha de la segunda fase del torneo de desarrollo de rugby de Cuyo. Hablamos de hockey sobre césped. Los caballeros este fin de semana tienen libre. Por su parte, las damas juegan por la fecha número 14 del torneo Apertura. Sábado, 16.30 horas, Rivadavia Hockey recibe a Mendoza Rugby. Club Mendoza Rugby tiene su equipo de hockey femenino. Repetimos entonces, fecha número 14 del torneo Apertura de Hockey sobre césped en damas. Rivadavia, las naranjas, reciben a Mendoza Rugby. Hablamos de fútbol. Por la Liga Mendozina, Rivadavia tiene fecha libre. El naranja, el equipo dirigido por Ariel Moyano, tiene fecha libre. Luego tendrá que jugar la última fecha de visitante. Y sacando un punto, el naranja ya se asegurará su permanencia en la Liga Mendozina B. Pero este fin de semana tiene, en naranja, fecha libre. Seguimos hablando de fútbol. Liga Rivadaviense se juega en los cuartos de final este fin de semana. Domingo, 16 horas, se juegan los cuartos de final de la Liga Rivadaviense. Y hay dos equipos de Rivadavia que están en competencia. La Libertad, que va a visitar a Monte Caseros en uno de los clásicos de la Liga Rivadaviense. Y Argentino de los Campamentos va a recibir a Rodríguez Peña de Junín. Repetimos entonces, La Libertad visita a Monte Caseros. Y Argentino de los Campamentos recibe a Rodríguez Peña el domingo a las 4 de la tarde. Por los cuartos de final de la Liga Rivadaviense. Por la Liga Santa Rosina, el representante de Rivadavia es el club social y deportivo El Mirador. Que va a recibir a Viña Fundación. Por la segunda fecha de la Liga Santa Rosina, este sábado a la hora 14. El Mirador recibe a Viña Fundación. Un saludo grande a los amigos del club El Mirador. Que estuvieron hace un par de días aquí en la radio. Y por último recordamos también que en Rivadavia se corre el Campeonato Mendozino de Enduro. La quinta fecha se va a hacer mañana a las 10. Aquí en el circuito de Candeloro. En la ciudad de Rivadavia. Impulso Ciudad, como siempre, apoyando al deporte local. Tu receptor está sintonizando Impulso Ciudad. La mañana de la 90.5. Ahí está con la cortina que así lo identifica. Hablamos del Mundial Rusia 2018 porque Argentina, el seleccionado nacional, ya está en Kazán. Edu, la ciudad rusa que va a ser sede del duelo de octavos de final entre Argentina y Francia. Exactamente, Iván, ya empezamos a palpitar lo que son justamente cuando falta casi 24 horas, más o menos, un poquito menos, para el encuentro de mañana entre Francia y Argentina. Los octavos de final, estos octavos que se hicieron rogar para nuestro seleccionado. Recordemos con la agónica victoria ante Nigeria el martes pasado. Y bueno, y ahora un poco más tranquilos nada más porque ya dentro de algunos, seguramente al correr del día, empezaremos a sentir esos nervios que tenemos para esperar lo que va a ser el encuentro de mañana. Una Argentina que, al parecer, equipo que gana no se toca. Esto es lo que se ha venido planteando en los últimos entrenamientos con Armani en el arco, mantiene la línea de cuatro en la defensa. Mercado, Otamendi, Rojo y Tagliafico en el medio campo. Sumamos a Mascherano, Vanega, Enzo Pérez y Di María. Y los dos delanteros, Messi e Higuaín, serían justamente los once titulares de Jorge Sampaoli para jugar ante Francia mañana. Repetimos el equipo. Armani en el arco. Sí. En la defensa. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bien, vamos. En la defensa, Mercado, Otamendi, Rojo, El Salvador y Tagliafico. Bien, repite defensa completa entonces con Mercado, Otamendi, Rojo y Tagliafico. Hasta ahí, bien. Repite la defensa que anduvo muy bien, ¿sí? Cuando se jugaba con cuatro, estos muchachos estuvieron bien parados. Bien, vamos a la media cancha. Hablamos del cinco, sería Mascherano en el medio campo. Acompañado de Vanega. Sí. Muy buen partido de Vanega, primer tiempo. Fundamental el primer tiempo de Vanega el otro día. Si a Vanega se le saca la responsabilidad de quitar, es decir, si se jugaba con cuatro en el fondo. Que es la que hacía Mascherano. Claro. Si vos ponés cuatro en el fondo, que estén en el fondo. Y le sumás Mascherano como tapón, tenés casi cinco jugadores defendiendo. Y lo dejás libre a Vanega, que su función natural no es la de quitar. En Sevilla juega enganche. Y lo dejás libre para eso, para que toque, para que se la pase a los volantes, para que se la pase a Messi, para que envíe un centro. Hay que dejarlo ahí libre a Vanega, que sea el que organice el juego. ¿Sí? Bien. Entonces Vanega estaría cerquita de Mascherano, pero libre. Seguimos. El lado derecho del mediocampo, Enzo Pérez. Para mí está en duda. Está en uno de los jugadores en duda. Está en duda por una molestia. Por molestia, no por cuestión de que haya jugado mal el último encuentro. Y acá también aparece Di María. ¿Por qué los ponemos en asterisco a estos dos jugadores? Porque todo va a depender de qué pase con Enzo Pérez. Enzo Pérez, en caso de no poder jugar o que vean que no esté para el partido, automáticamente yo creo que puede haber una modificación. Y ahí entraría el jugador de boca, Cristian Pavón. Que por ese lado ya sabe jugar, tanto como por el lado derecho como por el lado izquierdo. Así que a mí no me sorprendería ver a Pavón entre los 11 titulares en caso de que en las próximas horas todavía continúe la molestia de Enzo Pérez. También Di María que tuvo un partido regular. Mejor de lo que venía teniendo. Pero dejó ahí un sabor no tan bueno ni tan malo. Pero ahí está en esa ocasión y va a depender realmente de todo lo que pase con Enzo Pérez. Y los dos desde arriba, tanto como Messi y Higuaín. Que creo que bueno, ante una defensa muy alta de los jugadores franceses. Esto está bueno que Higuaín mantenga un poco la pelota, la haga sostener y demás. Es una buena decisión de que todavía se mantenga al 9 argentino. Más allá de que se le ha cerrado el arco todavía. Pero bueno, yo creo que Higuaín en cualquier momento puede ser que toque una pelota y convierta el gol. Si nos vamos al equipo del frente, al equipo francés. Que de esta manera iría a la cancha. Saldría con Lloris en el arco, el arquero del Tottenham. Hablamos de Benjamín Pavard en lo que tiene que ver en la defensa. Rafael Barane, el central del Real Madrid. Que también será titular. Untiti, otro de los centrales grandes del fútbol español. En esta ocasión del Barcelona, el segundo central. Lucas Hernández sería quien acompañaría la línea de cuatro defensores del equipo francés. Ahora empecemos a hablar del mediocampo con Kanté en esta ocasión. Matuidi, Pogba serían justamente uno de los tres mediocampistas que estaría ocupando el equipo francés. Hablamos un poquito más arriba. Lo sumamos a Mbappé que es de mediocampo pero casi juega como delantero. El 10 del Paris Saint-Germain. Y bueno, Antony Griezmann y Giroud serían los dos de arriba que pondría Francia. Obviamente este Francia que se va modificando al constante del equipo. A veces Pogba que juega de mediocampo. A veces juega de cinco. A veces se pasa para arriba. Es un jugador con mucha movilidad que no se queda quieto en el campo de juego. Y es por eso que Argentina tiene que ver estas justamente técnicas que hace Francia. Tanto como Mbappé. Pogba tenerlos bien bien controlados porque son dos jugadores que no son posicionalmente fijos. Sino que se van intercambiando entre ellos. Y ya lo hemos visto en otros encuentros que hacen ese juego de cambio de posiciones y roles. Que a Argentina le puede perjudicar. Exactamente. Bueno, están todas las cartas sobre la mesa. Mañana 11 horas. Argentina frente a Francia. El equipo argentino ya está en Kazan. Y bueno, está todo listo para que Argentina pueda tener una buena actuación mañana. La única duda que queda es, como decíamos, Enzo Pérez y Din María que tienen algunas molestias. Y son las únicas dudas que tiene Sampaoli para el encuentro de mañana. Rusia 2018, lo vivís. Como siempre, minuto a minuto en Impulso Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!